A todos los que lo siguen a él y bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a la Peña Flamenca, al Ayuntamiento y como no, pues a los que hoy estáis aquí con nosotros para apoyarnos. Muchas gracias. De aquí por tu arte, ole tú. Gracias. 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 Bestia de flores Bestia de flores Vengo Cantando de mi granado A darte lo que yo Oh tengo Cantando de mi granado A darte lo que yo Oh tengo Y esta noche voy a ir La voluntad que me tiene Si no te vienes conmigo Dame con que no me quieres Te quiero yo Te quiero yo Más que a la mar Más que a la mar Más que a la mar Adiós Olé Ni Carmela ni Pila Y tú no te llamas María Olé Ni Carmela ni Pila Te llamarán Tus días Como te quieran llamar Por ser mujer Por ser mujer De La mía Hola Lucía Qué bonito Qué bonito Gracias Gracias Gracias